Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al Pelotazo aquí en Esa Asturias Televisión. Como todos los martes, el único programa que les habla de toda la actualidad del fútbol asturiano, el fútbol regional. Ya saben que una semana más o una semana menos, según se mire, solamente tenemos el avance de la tercera división aquí en Asturias, que es una competición nacional y que está delegada en la Federación Asturiana de Fútbol. Entonces, es la única que tiene el privilegio de poder competir en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo todos, en plena tercera ola del coronavirus y que, bueno, pues poco a poco parece que hay la firme decisión de la Federación Asturiana de que vayan comenzando otras competiciones, pero ahora como que ya he pecado hablar de esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar que pase un poquitín el tiempo, que la cresta de la ola o que la ola vaya, como decían los expertos en su día, aplanando un poquitín la curva y a partir de ahí hablaremos de otra cosa. Pero de momento lo que tenemos es tercera división, ya saben que está dividida en dos subgrupos, el A y el B, y en el subgrupo A hay bastante lío. Hay bastante lío porque los casos de coronavirus en el caudal deportivo de Mieres, la verdad es que, bueno, se les fueron un poquitín de las manos, ¿no? A los siete que habían dado positivo y que hicieron confinar a todo el equipo, pues de los que estaban confinados, volvieron a dar a otros cuatro positivos, con lo cual salieron unos cuantos del confinamiento, los que habían dado negativo la semana pasada, empezaron a entrenar en el día de ayer con siete efectivos tan solo, siete efectivos, y que como mucho el lunes recuperarán tres, como mucho, de aquí al lunes, con lo cual este fin de semana tampoco van a poder competir y ya van tres, van a ser tres ya los partidos que tengan suspendidos el caudal deportivo de Mieres. Y otros tantos partidos, pues otros diferentes equipos, ¿no? Que tenían que jugar contra ellos. Pero vamos a ver todo esto en resultados, en números, y los van a ver ya en sus pantallas los resultados de este subgrupo. Ahí los tienen. Bayo Bien 1, Llanera 3, Lenense 0, Gijón Industrial 1, Real Avilés Industrial 1, Mosconia 0, en el estreno de Luis Rueda como entrenador, aunque dirigiendo el partido desde la grada, Ceares 1, Navarro 0, otra victoria más del líder, y como digo, ese partido suspendido, aplazado, mejor dicho, entre el Club Deportivo Praviano y el caudal de Mieres. La próxima jornada la vamos a ver también ahí en sus pantallas, ahí la tienen, también con ese Llanera Lenense, Gijón Industrial Praviano, Mosconia, Unión Cruceares y Navarro Avilés Estadion. Ya saben que ese partido entre el caudal de Mieres y el Real Avilés Industrial va a quedar también aplazado, por lo que les digo, ¿no? Y ya es oficial. Vamos a ver cómo va la clasificación. Este subgrupo A la tienen ahí también en sus pantallas, además con los coeficientes, para que no se líen, ¿no? Pues probablemente el caudal ahora mismo sea mejor que el Llanera por coeficiente, pero tiene más puntuación el Llanera porque también tiene más partidos disputados. Bueno, el coeficiente está a la derecha del todo y la puntuación a la izquierda del todo, así que no les hago más lío y les comento cómo va ahora mismo. 31 puntos para el Ceares, con 26 el Llanera, con 24 el caudal, con 24 también el Real Avilés Industrial, 19 para Praviano y Navarro, bajamos un escaloncín y vemos ahí al Gijón Industrial con 16 puntos, saliendo de la cama o por lo menos viendo la luz después de esa victoria por la lena. El Mosconia con 14, con 10 el Lenense, con 8 el Vallovín y ya muy lejos de todos ellos, el Avilés Estadion que encima esta semana pasada descanso. Nos vamos al otro subgrupo, al B, hay un poquitín más de igualdad, un poquitín menos de lío, pero en esta semana hubo un cambio de líder, el entrego, logró esa contundente victoria ante el San Martín, condicionada también por la expulsión de Bamba en Diaye, en el minuto 50 de partido en el conjunto sotrondino. Los resultados son los siguientes, Gijanes 3, Colunga 0, el entrego 5, San Martín 2, Tuilla 4, Titánico 1, Condal 0, Urraca 0 y no se pudo disputar tampoco por un caso, incomprensible, pero es así un caso de coronavirus en el Club Siero, que tenía que disputar su partido en Villarea ante el Valdezoto. Vamos a ver la próxima jornada, que esta sí se va a disputar en principio, y cruzando los dedos entera y verdadera, tienen los horarios ahí también a la derecha, Colunga 0, San Martín, Llanes, Titánico, Lentrego, un derbi también de la cuenca del Nalón, Urraca, Club Deportivo de Tuilla y Condal Valdezoto en el Alejandro Hortea en esta jornada, como digo. Vamos a ver cómo va la clasificación aquí, ya digo, con un poquitín menos de lío, Lentrego es líder, 24 puntos, el San Martín tiene 22 puntos, es segundo ahora mismo en la tabla, tercero es el Club Deportivo de Tuilla con 20 puntos, con 18 viene el Llanes, el coeficiente prácticamente están casi empatados, Tuilla y Llanes, a pesar de que el conjunto Arlequinado le saca dos puntos al Llanes, y el Condal que tiene 14 puntos y que también ve un poquitín la luz. Vamos a la segunda parte de la tabla y la tienen, Titánico 14 puntos, Urraca 13, Siero con 10, el Valdezoto con 7 y el Club Deportivo de Colunga que también tiene 7 y el coeficiente un poquito peor que el Valdezoto que tiene ese partido aplazado. Bueno, pues hasta aquí los resultados, las clasificaciones, la próxima jornada. A continuación, como siempre digo, se van a sentar aquí dos maestros conmigo para analizar un poquitín la tercera división. Ellos serán Manuel Fernández, entrenador del Club Deportivo Plaviano, y Alejandro González Vázquez, entrenador más conocido como Jano, entrenador del Club Deportivo Colunga. En un minutito, aquí estamos con ellos. Lo que les dije, lo prometido es deuda, volvíamos en un minutito y aquí estamos con los dos entrenadores que ya tengo aquí a mi derecha y que les comentaba antes quiénes eran, ¿no? Alejandro, más conocido como Jano, futbolísticamente, entrenador del Club Deportivo Colunga. Jano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, de momento ahí peleando dentro de la categoría, en este subgrupo B que os toca a vosotros, todo muy igualado. Está muy igualado, pero bueno, cada jornada que pasa ya empieza a pesar y lógicamente, pues, este año que son menos jornadas, pues sí, cada tres puntos que vas dejando se nota, ¿no? Y entonces, bueno, nos está costando un poquitín y esperemos que pronto, si puede ser este domingo ya, le demos la vuelta. Y también tengo a Manolo Fernández, entrenador del Club Deportivo Proviano. Manolo, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, un proviano que sí que le costó arrancar, sobre todo yo creo que un poco más que nada por la continuidad, ¿no?, que tuvisteis. Esos parones a principios de temporada te matan. Nos mató un poco. El primer partido ya nos aplazaron contra el Navarro, luego fue cuando la huelga de presidentes, que al no haber público no jugábamos. Empezamos a jugar y luego un positivo nuestro, tuvimos 10 días parados y eso fue lo que nos mató. Esos 10 días parados y anteriormente también estar entrenando sin competir, los chavales notaron mucho el no competir. Pero bueno, ahora poco a poco fuimos cogiendo la dinámica y a pesar de estar jugando domingo o miércoles, domingo o miércoles, que es muy agotador y no tener mucha plantilla como no teníamos, pero bueno, fuimos sacando los partidos adelante y ahora estábamos en un momento bastante igual. 19 puntazos, ¿no?, se dice pronto. Sí, sí. Está muy bien, ¿no?, para un equipo como el proviano, que ya digo que había arrastrado ese déficit de principios de temporada, tener a 19 puntos, verse ahí arriba, pues cerquita incluso de la zona de privilegio, pero bueno, con los pies en el suelo y pensando, ¿no? De privilegio, nada. La zona nuestra es estar entre el cuarto y el sexto, que para no sufrir al final es la idea nuestra. No metes en problemas, ¿no? No, no, eso es lo que buscamos y a ver si lo podemos conseguir, que está complicado. Jano, pesa un poco lo que decías, ¿no?, de estar un poco en el fondo de la tabla, ahora mismo el Club Deportivo Colunga, 7 puntos, el Valdezoto también tiene 7, pero bueno, aquí no pasa como el otro grupo, ¿no?, que hay un equipo que está con un déficit bastante más importante de puntos que el resto y aquí se ve, pues lo que decía, que depende casi de detalles. El otro día me lo comentabas, perdisteis en Llanes, por ejemplo, 3-0 el otro día y con el 1-0 en el marcador, pues tuvisteis ahí una oportunidad, una reclamación de un penalti. Creo que recordar que, bueno, que podía haber cambiado el partido y encontrar un equipo como el Llanes, ¿no?, que luego os ganó 3-0, bien, es verdad. Sí, hombre, son equipos que, si perdonas, lógicamente son contundentes y nos pasa factura, ¿no?, el, bueno, sobre todo con el 2-0, mejor bajar un poco los brazos, pues lógicamente ellos aprovechan y te hacen daño, ¿no?, pero bueno, es una liga que cada partido cobra más importancia a lo mejor que otros años porque, bueno, 10 partidos, 11 partidos, como llevamos ahora, 11 partidos en otra temporada, pues bueno, todavía queda mucha tela que cortar, ¿no? Ahora ya empieza a ser mucho más importante y más decisivo de cara a final de liga y eso es, bueno, pues eso se nota, ¿no?, se está notando. Está siendo una liga extraña, aparte de eso de por los parones y demás, porque a nivel psicológico, hombre, los jugadores notan que cada partido empieza a ser una final, ya, y hay que competir y hay que estar a la altura, ¿no?, y bueno, creemos que, y estamos convencidos de que podemos ser capaces de conseguir darle la vuelta. Sí, porque, bueno, conseguir tres puntos también de una manera continuada te dejaría una situación bastante holgada, ¿no?, en la tabla lo vemos, ¿no?, equipos como, por ejemplo, el Condal, que estuvo abajo y consiguió una racha de resultados positivos, creo que fue en esos partidos que tenía un poco aplazados también, y consiguió meterse, pues creo que hasta quinto ahora, ¿no?, que con dos o tres partidos que enganches de manera positiva, la verdad es que se nota y mucho en la tabla. Se nota y mucho, pero bueno, lógicamente, está costando, pero bueno, esa es la meta y el objetivo, conseguir enlazar dos, de momento uno, porque nos está costando esos tres puntos y a partir de ahí, yo creo que los jugadores se van a soltar, ahora mismo se les nota, ¿no?, que les pesa un poco esa mala racha, pues como cualquier equipo profesional, vienes de perder, vienes de perder y, bueno, pues detallinos que a lo mejor en otro momento, en otra racha no lo pagas, ahora mismo lo estamos pagando. Una pregunta para los dos, voy a empezar por Manolo, porque, bueno, quizá un poco también lo que fue el arranque, ¿no?, íbamos a ir un poquito atrás en el tiempo, un verano complicado, un verano con muchísimas incertidumbres, casi más que las que tenemos ahora mismo encima, en la que os visteis sumidos en ese posible descenso del Real Oviedo, que podía arrastrar al filial, que podía arrastrar a su vez al plaviano, no podíais fichar, estabais atados de pies y manos, y me comentabas que la situación era un poquitín desesperante, ¿no?, incluso para arrancar la competición, tuvisteis que hacerlo todo en un tiempo casi récord, ¿no? Nos costó muchísimo hacer el equipo, muchísimo. Hablamos con jugadores, nadie se quería comprometer por eso, porque si llegaba a bajar el Oviedo nosotros jugaríamos en preferente, los chavales no querían jugar en preferente, otros clubes los estaban apretando para fichar, clubes de tercera y pagándoles más que nosotros, y era muy difícil fichar. Y retener también, ¿no? Y retener también. Empezamos a entrenar una semana y tuvimos que dejar de entrenar, éramos 6, 7 futbolistas, muchos los tenía entrenando con el Betusta, en ese sentido estaba tranquilo, porque son chavales que estaban entrenando muy bien y que sabía que iban a venir muy bien físicamente, pero lo que es el hacer bloque, hacer equipo, que te conozcan ellos a ti, que tú los conozcas a ellos, eso nos faltó mucho. Claro, casi nos vino bien hasta el parón este que hubo por la huelga para que fuéramos conociéndonos un poco más y para ir haciendo el equipo, pero nos costó mucho fichar y bueno, al final tenemos, yo creo que muy buen equipo, pero a base de lo que están trabajando los chavales. ¿Cuántos estaban con el Betusta, Manolo? Pues igual estaban 10 futbolistas con el Betusta, ¿eh? Sí, sí. Por el verano, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando empezaste la... Haciendo la pretemporada... Sí. Sí, sí. Igual eran 10 por lo menos. Bueno, tú con Milio Cañedo tenías buena relación, veíaslo en la playa en San Cristiano y tal. El Aguilar y tal. El Aguilar y ahora iba sondeándolo a ver quién me podía valer, a quién me iba a dejar, a quién me iba a dejar. Sí, sí, ahí no me engañó. La verdad que los informes que me dio fueron buenos de cada uno. Me explicó muy bien. Casi no estuve ni que ver entrenando. Ya me fue diciendo cómo eran y vamos, ya los conocía ya. Vídeos, me dejaron ver muchos vídeos también de juveniles, de cuando estaban entrenando. Otros los conocía yo de haber jugado en el Praviano estas otras temporadas. A Álex, a Rafa, a Pablo, a Marco, a Iván. Los conocía ya de haber jugado. Pero bueno, lo que es unir el grupo te cuesta. Y luego yo estaba temeroso de la reacción que tendían los chavales de no quedar en el Betusta. La ilusión de ellos era de jugar en el Betusta y me mandan para el Praviano. Esa desilusión que podrían tener o a lo mejor esa desgana de que yo me merezco jugar en segunda B, voy a jugar en tercera. Yo creo que un poco al principio se les notó un poco, pero al final fuimos haciendo grupo. Los chavales están muy, muy comprometidos con el equipo. Y se están dando cuenta de que si entrenan bien, que van a tener muchas oportunidades el año que viene a jugar en segunda B. Y eso es muy importante. Que se lo quieran ganar, evidentemente. Que tengan esa hambre de ganárselo. Claro, claro. Se lo tienen que ganar este año ya. Compitiendo bien en tercera y entrenando bien también. Lo bueno que tenemos también es que la gente del Betusta entrena al lado nuestro. Entremos por la mañana y entrenan al lado nuestro. Y hay gente del Betusta que está pendiente no solo del entrenamiento del Betusta, también de nuestros entrenamientos. Y los están viendo cómo evolucionan. Todos los partidos los ven. Todos nuestros partidos los están viendo también. Pero el acuerdo de la filialidad no sigue, ¿no? No, no. No somos filiales, pero bueno, somos colaboradores. Por lo de ellos, no sé exactamente, pero debe haber igual 14 futbolistas o 12 futbolistas que son de lo bien. Jano, vuestra pretemporada, tú desembarcas en el Club Deportivo Colunga también está en esta temporada también rara, típica, con mucha incertidumbre. ¿Cómo fue un poquitín tus inicios, llegar allí? Bueno, pues no sé, también intentar amarrar gente y retener gente que había del año pasado y también, pues evidentemente tener refuerzos con peso, ¿no? Para mantener la categoría que es el objetivo, yo creo, del Club Deportivo Colunga. Sí, pues hombre, ahora mismo, la verdad que lo veo lejos. Ya casi ni me acuerdo porque la verdad que cada partido, como está costando, están siendo semanas, bueno, pues un poco difíciles, ¿no? Porque te tienes que preparar y siempre con la mente puesta en poder ganar, que es lo que nos está costando. Entonces, bueno, lo veo ahí un poco en la lejanía, pero lo que recuerdo es de mucho teléfono y de mucho trabajo porque en principio, en primer lugar, porque hubo jugadores que, claro, que quisimos retener, pero por el tema económico, pues no fue posible. Con el tema de la crisis, los equipos tuvieron que bajar el presupuesto y no llegábamos, ¿no?, a donde a lo mejor ellos tenían esas pretensiones. Y hubo que partir de cero, hubo que hacer un equipo entero nuevo y, bueno, pues tiene su dificultad, claro, no es lo mismo, a lo mejor, oye, pues fichar medio equipo o un tercio, pero nosotros era el 100% de la plantilla y, bueno, fuimos poco a poco, poco a poco y nosotros quedamos muy satisfechos de lo que conseguimos, pero, bueno, si es verdad que ahora los resultados nos están acompañando y, bueno, puede siempre crear dudas, ¿no?, de trabajo que hicimos, pero, bueno, yo estoy satisfecho y contento. Ahora, lógicamente, con los resultados que estamos teniendo, no, eso estamos intentando trabajar y trabajar para darle la vuelta. ¿Y pediste algo para Reyes? No, me imagino. Bueno, sí, algo tuvimos, algo tuvimos, sí, pero, bueno, han llegado, nada, hace una semana los refuerzos, vienen sin competir, que, lógicamente, les va a costar un poquitín, pero, bueno, yo creo que vienen con mucha ilusión y con mucha energía. Viene bien también cuando estás en una dinámica de estas, que vengas con la cabeza un poco despejada y liberada, ¿no?, porque no vienen, oye, a lo mejor viciados. Sí, sí, maleados, ¿no? Sí, de los partidos que llevamos jugando y yo creo que nos van a aportar frescura, sobre todo. No vienen encabronados, ¿no?, se puede decir. Bueno, sí, puede decirse, puede decirse, sí. Lo decía Pablo de Tori, por ejemplo, la semana pasada, ¿no?, creo que fue cuando había estado aquí el bueno de Pablo y me comentaba que, bueno, que yo, por ejemplo, Lurraca, ¿no?, adolecía de pegada, de gol, nada más que tengo a Ramonín y llevo toda la temporada poniendo a Ramonín arriba y Ramonín, y otra cosa, y un 9 al uso. Entonces, bueno, ahora la llegada de Mateo, de Mate, pues, evidentemente, les reforzó, ¿no?, en ese sentido. ¿Tú pediste algo especial que te hayan traído o, bueno, más o menos, ¿qué te preocupaba más?, ¿qué línea te preocupaba más? No, a mí ahora mismo lo que me preocupa es que el equipo esté bien mentalmente, nada más. Nada más porque sé que hay buenos futbolistas, con jugadores con capacidad, tanto para defender como para atacar, para hacer gol, pero esa mala racha, pues, nos está pasando factura en las dos áreas, ¿no?, tanto para finalizar, que no estamos teniendo acierto, y los números lo dicen, que llevamos muy pocos goles, y encima, pues, nos hacen goles, que es lo que hace... Si no haces goles, tienes posibilidades de empatar. Ahora, si te los hacen, ya estás fastidísimo. Tienes que marcar más que ellos, ¿no? Sí, 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 claro. Casi tenías que haber pedido un parrillo a un psicólogo, ¿no? En estos momentos, no... Oye, no hace... ¿Cuándo fue el año pasado o el anterior, cuando el Sporting tuvo que tirar del coaching, que ya estaba muy de moda, pero a la gente igual no le da la importancia, pero sí la tiene, si la tiene, los jugadores son personas, y cuando vienes de una mala racha, pues, empiezas a dudar, a desconfiar de que puedas hacerlo bien, e influye, lógicamente influye. La confianza en uno mismo y en todo, prácticamente influye, influye mucho. Yo estoy mucho con Hanom eso en los resultados. A nosotros nos pasaba lo mismo. La gente desconfía un poco, no desconfía, pero a lo mejor no le crea dudas, lo que tú estás transmitiéndoles, pero en cuanto tienes dos resultados buenos, ya la gente ya sabe el camino, ya dices, pues, el míster está acertado, hay que ir por aquí. Ya la gente ya va remando todos en la misma dirección, ya es mucho más fácil cohesionar al grupo y que la gente se lo crea y tenga más confianza. Yo creo que es lo más importante. Y cuanto a mano, lo estoy notándose en la competición, porque, lógicamente, entrenando, bueno, se ve menos, se les ve enchufado, se les ve entrenar bien, pero la competición, claro, es complicada porque tienes un rival en frente que está como tú o mejor, y sobre todo a nivel de confianza. Y, claro, un partido siempre te va a poner en aprietos. Es muy difícil llegar a un partido y que lo tengas muy cómodo. Siempre va a haber dificultades. O bien porque el árbitro te pita un penalti o porque el rival se adelanta con el marcador. Y eso, un equipo que a lo mejor está en una dinámica positiva, lo afronta mucho mejor que el que está en una dinámica negativa. Le pesa mucho más. Lo decía el presidente del... El presidente, no, el entrenador, perdón, del San Martín, Chiqui de Paz, que, bueno, que ellos afrontaron la primera derrota que tuvieron en Murraca, que tampoco sabía cómo iban a digerirla y, al final, bueno, pues que lo hicieron bastante bien, ¿no? La digerieron bastante fácil en ese sentido y que, bueno, que estaba muy contento precisamente por eso, ¿no? Porque, a lo mejor, pues un equipo que no está acostumbrado a perder es todo lo contrario, ¿no?, de lo que estamos hablando, pero totalmente, ¿no?, también. También te puede pasar, que entres en una dinámica... Sí, te acostumbras a ganar. Claro, te has acostumbrado y una derrota, pues, a lo mejor, cuando crees que el equipo es una balsa de aceite, que está todo muy bien, una derrota empieza a generar dudas y te puede complicar un poco el equipo. Es que, vamos, yo creo que es la sensación, ¿no?, de que un equipo cuando está ganando parece que lo está haciendo todo bien y el equipo que está perdiendo lo está haciendo todo muy mal. Entonces, siempre hay un término medio. Yo creo que ni el que pierde siempre... O sea, el que pierde lo está haciendo todo mal. Pero, bueno, siempre hay un porqué. El que gana es porque, oye, está más acertado, porque comete menos errores... Sí, es que... Nosotros, yo, por ejemplo, el grupo nuestro es un grupo muy, muy igualado. Aunque, por ejemplo, el Estadion tenga dos puntos nada más, a nosotros le ganamos 3-0, pero nos costó muchísimo. Claro. Hubo muchas fases del partido que fueron mucho mejores que nosotros. Y, por ejemplo, el Caudal nos metió cuatro y jugamos mucho mejor contra el Caudal que contra el Estadion y le ganamos al Estadion. Y, no sé, mismamente el domingo contra el Mosconia, un partido muy igualado que se decidió por un gol que metimos... Bueno, habíamos fallado primero un penalti, pero, bueno, un gol que se metió al final del partido. En el partido hay muchísima igualdad. Es muy complicado. Nosotros estamos trabajando mucho en base a no cometer los mismos errores que cometimos el partido anterior y intentar ir creciendo en el equipo a base de eso. Decir, mira, estos son los errores que cometimos. Es lo que no tenemos que hacer el próximo partido, no cometer estos errores y así iremos mejorando, iremos mejorando y es la forma que tenemos de trabajar al mismo. La diferencia o esa, a lo mejor, esa línea tan delgada de ganar o perder. Sí, 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 ganar o perder. Lo que está claro que el futbolista dice que, vamos a decir, estamos haciendo las cosas bien, estamos intentando corregir errores, que es lo que dice Manolo, y aún así, joder, pues nos meten el gol y, no sé, como que te hundes un poco, ¿no? Te metes, te encierras un poco en ti mismo. Y eso no es lo que tienes que hacer, ¿no? No, no, eso no es nada positivo. Para meter al equipo en dinámica, por ejemplo. El otro día, al hilo de todo esto, estaba narrando el partido del Escalay, entre Lealtay y el Marino, y bueno, era un partido igualado de segunda B, un partido bastante igualado, de repente hay un balón que se queda en un charco, en un charco en el área pequeña prácticamente, le queda Mendy allí para que la empuje y meta gol. Esa misma situación se dio en la segunda parte para Lealtad. Es en el mismo charco, en el mismo sitio, se quedó el balón allí trabado y ellos no lo aprovecharon. El Marino sí, al final, pues, bien, es verdad que, bueno, que tuvo más acciones al balón parar al Marino y tal, pero que te quiero decir que, bueno, que a veces eso, la delgada línea que se para el éxito y el fracaso, ¿no? Pues claro, era cierto, ¿eh? Por eso, muchas veces lo que dice Pablo de Tori, y que, claro, el gol se paga, se paga caro. Eso es lo que más se busca. Nosotros que ahora, bueno, hemos estado queriendo reforzarnos ahí, a lo mejor preguntas por un jugador y lo quiere todas teorías. Por eso decía que veían a Dorian y se quedaban con la boca abierta, ¿no? Por ejemplo, en San Martín, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, oye, a veces que son apuestas salen bien, hasta no sé cuántos goles lleva, no sigo la cuenta. Pero bueno, han tenido un nivel alto de acierto y, hombre, eso al final significa muchos puntos. ¿Te sorprende la marcha de San Martín? Hombre, sí, sí me sorprende porque también tuvo, chiqui, muchas dificultades para hacer el equipo. Yo creo que igual fue de los últimos equipos en empezar, en arrancar, tenía muy pocos jugadores, siguieron muy pocos del año pasado, tiene muchos chicos nuevos y, claro, claro que sorprende la marcha tan buena porque, bueno, porque es difícil, es difícil conseguir que un equipo funcione tan bien con tan poco tiempo y con tantos jugadores nuevos. A ti, Manuel, ¿te sorprende la del Ceares en vuestro grupo? Trasladándolo un poco porque, bueno. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, el Ceares tiene una forma de jugar que lo tienen muy estudiado, lo tienen, saben muy bien todos a lo que juegan y les está dando muchos resultados. Es como el Navarro. El Navarro es un equipo que también juega con tres centrales, dos carrileros y juegan muy bien. Y es muy difícil hacerles gol y luego tienen unas contras que lo hacen muy bien, saben muy bien a lo que juegan y son equipos muy difíciles de ganar. Y el Ceares, encima, está teniendo muy buenos resultados y eso les está dando mucha más confianza. Pues ya ves, se lesiona Madeira, que dice, joder, la referencia, y no, sale Juan Cueto, sale a Óscar y siguen metiendo goles. Se lesiona un futbolista y sacan otro y siguen, mantienen el mismo nivel de juego y son equipos que creen en lo que están haciendo y es muy difícil de ganar. Y ahora mismo hay pocas sorpresas ya, ¿no? Y margen para pocas cosas, ¿no? Sí, poco margen porque ahora mismo quedan siete partidos nada más de la liga regular y ya más o menos ya nos conocemos y ya te vas a decir, oye, la primera vuelta puede sorprenderte, ¿no? a un equipo, pero ahora mismo ya nos conocemos. Y como dice Manolo, pues sí, los equipos ya, hay equipos estilo Ceares que ya ves que tienen una forma muy definida de jugar, muy clara y que les está saliendo bien. Cada semana es un refuerzo porque es al contrario que lo nuestro, ¿no? Porque ganas y te refuerzas, los jugadores van creciendo, van creciendo y lógicamente ahora, pues enfrentarte a un equipo de ese nivel es muy difícil, muy difícil porque es un equipo que se siente fuerte y que es muy difícil meterles mano. ¿Dónde entrenáis vosotros, Cano? Nosotros entrenamos en Gijón, en Los Pericones. Tienes que, bueno, tuviste que convencer más o menos a mucha gente de Gijón para poder ir al Colón, el tuyo. No, no, al revés, el hecho de entrenar en Gijón nos facilita mucho las cosas porque, bueno, tengo muchos jugadores que son de Gijón, algunos de Avilés y otros de Oviedo y, hombre, estamos en Gijón, está bien comunicado. Sería un problema si entrenáramos en Colón, eso sí sería un problema porque, claro, la gente desplazarse para allí y por semana a entrenar, que tengo jugadores que salen de trabajar y demás, es muy complicado. Además, en Los Pericones, ni siquiera tienes que entrar en Gijón. No, no, prácticamente sales de la autopista y ya estás, y a los colungas solamente vamos los partidos y, hombre, es una distancia, pero, bueno, para ir a jugar, imagino que los jugadores lo llevan bien. ¿Cómo lleváis el apoyo un poquitín de la gente en estos números reducidos que empiezan a entrenar en los campos? Hombre, yo por lo menos, es verdad que con los resultados fastidia, fastidia que la gente no se lleve una alegría, pero sí que agradeces ver gente porque hubo jornadas que jugamos en público y ellos son más tristes, es como un entrenamiento. Y muy desangelado. Sí, sí, porque hay público, o sea, porque hay puntos en juego, pero, hombre, aunque haya poca gente, pero se nota. Se ve gente por allí, y siempre va el amigo, los padres de los jugadores, y ellos también se sienten un poco arropados y te da la sensación de que, oye, que están jugando a fútbol. Muy triste, ¿no? Jugar sin público, Manolo. No es fútbol, no parece, ¿no? Ya, es que además se oye todo, no tienes ese rumrum, ese ahí. Yo ya no se oía, porque, hombre, hay gente, pero, bueno, hay poca gente. Sí, claro. No es lo mismo. Nosotros encima estábamos jugando en Lagones los últimos partidos, porque Santa Catarina no se podía jugar, y ahí entra todavía menos gente. Se escucha lo que diga cualquiera. El árbitro tiene que escuchar, yo escuchaba comentarios el domingo de gente que estaba afuera, y se oye perfectamente, claro. Pero eso de animarte, de meter un gol y oír aplausos, no sé. Es diferente. Y eso que yo ya me estoy acostumbrando en la tele a ver los capos vacíos, y eso es feo, pero ya que vea gente... En primera y en segunda meten el truquillo ese de... Sí, sí, pero me va a extrañar cuando vea público, me va a extrañar. Y eso, si lo que me crea, o si lo que me parece raro, es cuando veo un partido de segunda B, ver tanta gente. Y yo, o sea, ¿por qué en segunda B sí? Y en primera no es que me parece... En otras provincias, porque aquí en Asturias solamente dejan también 300 personas. Pero sí, sí, vas a otras provincias y campos llenos. Porque vi un Badajoz, no me acuerdo, Badajoz-Extremadura y... Igual había 5.000 personas en el campo de Badajoz. Sí, sí, en Extremadura además fue... Están vacunados e inmunizados. Sí, sí, además en Extremadura fue de los primeros sitios. Cuando jugaron el play-off de ascenso, que en Asturias no pudo entrar nadie en el suelo de puerta para el play-off de ascenso, los cuatro equipos que se clasificaron en Asturias, lo que dices tú, creo que en Extremadura que había, en plan, que dejaban... No sé si habían vendido 2.500 entradas en el campo del... Además que se jugaba también una sede fija, como aquí en Asturias, ¿no? Y habían dejado vender 2.500 entradas, que era ya... Vamos, comparado con el suelo de puerta, cero, ¿no? Bueno, ya tío, por lo menos a mí me causa extrañeza. Y el animal a los chavales y... No sé, yo creo que te da un poco de alas la afición. Y no sé, es... Vosotros en Columna no tenéis mucha grada, pero ahora empezarán a ponerla, ¿no? Bueno, pues sí, sí pusieron una pequeñina, pero bueno, es suficiente. La verdad que no se está necesitando mucho más. No creo que... No se queda nadie fuera porque no haya aforo. Al revés, así que bueno... Y va la gente antes con paraguas, o sea que... Claro, están a gusto y... Bueno, nosotros en Santa Catarina lo pusieron muy bien, todo... Solamente pusieron asientos separados, todos para que supiera la gente donde se tenía que sentar. Todos sillas por lo que es la grada. La parte de arriba. De arriba, todos sillas. Luego el campo súper bien colocado, todo donde tenías que sentar. Organizándolo bien. Sillas detrás de la portería, de la entrada, todos sillas también allí. Están muy bien organizados. Pero para sentarse igual eso, trescientas y pico personas sentadas sin problema ninguno y... Y en Santa Catalina sitio para eso hay. Sí, sí, sí. Otra cosa es cuando jugáis abajo, en la Figalona. Ahí ya es más complicado. Y eso que bueno, hicieron una grada nueva en la Figalona y entonces bueno, Jano estuvo allí, que jugamos un partido de pretemporada. Y bueno, una grada para el equipo contral, una grada para el equipo local y bueno, se están las aficiones así divididas, pero bueno, por lo menos entra gente y bueno, está bien, pero bueno, no es Santa Catalina. Iba a preguntar un poquitín también sobre la evolución de la tercera división, ¿no? Que bueno, Jano, como quien dice, acaba de llegar ahora, aunque también imagino que haya visto partidos de tercera y no sé, el otro día hablando con entrenadores que fueron pasando por aquí, me imaginaba un poco el fútbol como un poco yendo más hacia la zona física, ¿no? Hacia la zona de los preparados físicos. No sé cómo lo veis vosotros. Yo, triste, porque dijo el otro día Alfonso que era el entrenador más viejo de tercera. Que yo era el entrenador más viejo de tercera. ¿Cómo fuese eso? Y tienes a Jano aquí al lado, que yo insultantemente joven. Hay cuatro o cinco años que hago un día, era de los más jóvenes. Y mira que Alfonso el de Lene se me metió el otro día. Bueno, el más joven de tercera, ahí es Dani Castelao. Hay gente muy joven ahora, gente joven y gente muy preparada. La gente que está ahora, tanto a nivel táctico como con muy buenos preparadores físicos. Los equipos están mejorando mucho. Por eso te iba a preguntar, por el nivel físico un poco de los futbolistas. Que no sé, ahora prácticamente los preparáis como atletas, ¿no? No sé si el fútbol evoluciona hacia ello, ¿cómo lo veis? Hombre, en tercera yo creo que se nota un poco menos. Es una categoría que no es profesional y lógicamente hay jugadores que se cuidan mucho y que tienen un físico bastante bueno, pero bueno, cuesta más. Cuesta más porque no es una categoría profesional. Ya puedes exigir la alimentación. Haciendo muchos años iba gente como yo, ¿no? Veía gente como yo en los campos. No, pero yo estoy con Jano. Ahí tú vienes con chavales que vienen de trabajar, que vienen de unas profesiones que a lo mejor están currando fuertemente ocho horas y tienen que entrenar. Pero ya hay pocos de esos ahora mismo. Ahora ya hay pocos futbolistas de entre el cero de esos. Sí, hay pocos. Hay menos, hay menos, sí. Alguno todavía queda, pero hay muy pocos. Todavía hay alguno, ¿eh? Todavía hay alguno como para poder... Pero sí, es lo que tú dices. Y ahora, por ejemplo, en Tercer hay mucha gente de afuera. De fuera de Asturias. Esos viven del fútbol. Vean lo que vamos, ¿no? La última vez que entrené yo, que hace cuatro o cinco años, habrá cinco años, la gente éramos todos de Asturias. La tercera era decir tú que viniera uno de Madrid, de Segovia, a jugar aquí. Era impensable. La globalización. Pero ahora hay mucha gente de afuera y cada vez te ofrecen más gente de afuera para jugar. Yo este año, hombre, menos. Pero el año que estuve en el Lealtad con Samuel, estuvimos todo el verano viendo vídeos de jugadores. Viendo vídeos y vídeos nos mandaban representantes, venga vídeos de jugadores. La verdad que económicamente no es que porque venga de fuera viene por mucho más dinero que el que está aquí. A lo mejor viene por lo mismo o menos. Pero son gente joven que quiere abrirse hueco dentro del fútbol. Que quieren promocionar. Y vienen de lejos. Y bueno, la prueba de ello es muy clara en Sotrón, en el San Martín. Sí, con el Correo de Fútbol Interso, que también entra bastante futbolista de ella. Nosotros tenemos a uno. Ha sido de las últimas incorporaciones. Ha venido de Langreo y es un chico de Galicia que estaba en Madrid. Lleva ya desde los 15 años ya con la academia. Y bueno, como él, hay muchos por ahí dispuestos a buscarse la vida. También es buena cosa el que puedas ir metiendo gente de afuera también. Yo ya te digo, este año, como nos costó tanto hacer el equipo, y no te lo dije antes, pero gracias a Siel que conoce a todos los futbolistas de Asturias, a Ales, para poder llamar a unos, a otros, intentar buscar futbolistas. Pero a veces, mira que Siel conoce gente en Asturias de futbolistas. Conoce a todo el mundo. Y es que nada, llamábamos, llamábamos, nada. Y eso, a base de algún representante que te mandaban vídeos, podías ver a algún chaval, tuvimos a prueba unos cuantos, luego nos quedamos con alguno, otros no, pero... Ayuda mucho, ayuda mucho. Y que además ayuda a subir el nivel también porque no son chicos que vienen con... No, 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 son gente, además, gente que quieren vivir del fútbol, que tienen mucha ambición, y hay gente muy buena por ahí, muy buena para subir el nivel, lo que tú dices, sí, sí, sí. Que tienen hambre también, que quieren aprender, ¿no? Sí, 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 son muy receptivos. Igual vienen un poco ligados a lo que decías del peso, que claro, son chicos que quieren vivir del fútbol, que quieren hacerse un hueco, y lógicamente, hombre, también lo hablábamos, Manolo, antes y yo... Tienes la conciencia de ello, ¿no? Bueno, sí, pero que hay mucha más información que antes. Antes, el tema de la alimentación, bueno, se le daba mucha menos importancia que ahora. Y ahora, el chico que come mal, pues no es porque no haya información suficiente, porque en cualquier lado hay un nutricionista o un chico que, mismamente en internet, puedes descargarte, oye, pues estos consejos de no comas esto, no comas aquello, que antiguamente, pues, la gente pasaba de ello y... Y es una fábrica antes de jugar un partido. Sí, sí, perfectamente. Me llamaba la atención una conversación con Chiqui de Paz, no estábamos aquí, delante de las cámaras, y cuando, bueno, salíamos de aquí, de los estudios, íbamos hacia el coche y me comentaba él, y la verdad que, bueno, son cosas que te impactan, ¿no? Hablas con gente y cosas que te impactan, y me contaba de Doria, ¿no? Precisamente, y me decía él, pues, no sé, un tío que te mete tantos goles y que, bueno, que prácticamente, pues, juega, o sea, tiene un nivel incluso para otra categoría, que no es de tercera división, y que viene aquí y está el tío y dice él, tú les estás dando una charla y no sé cuánto, y él, ¿eh? Con una atención de que, como diciendo, joder, pues, que tienen hambre de aprender y que, a lo mejor, pues, con la calidad que tiene otro en su lugar, pues, dice, ah, ¿qué me está contando esto? Eso también se nota, ¿no? Eso es... Hombre, que... Ilusiona, ¿no? A un entrenador también. Sí, transmite a los demás compañeros también, oye, si este está atento, este quiere, pues, yo también, y si quiero jugar, pues, tengo que demostrarlo también y tengo que esforzarme mucho también. Ayuda. Un entrenador, cuando está delante de un grupo, lo que, a lo mejor, más aspira es a convencerlos y, lógicamente, si tienes jugadores que les ves con esa atención y que están aceptando muy bien lo que dices, que quieren aprender, que quieren mejorar, hombre, pues, por lo menos es gratificante, aunque luego no ganes muchos partidos, pero, por lo menos es gratificante ver que, oye, que el grupo te escucha y que, bueno, que está convencido, ¿no?, de lo que haces. Confianza plena en el míster del Colunga, ¿no?, ¿cierto? Bueno, yo por lo menos sí, pero, bueno, está claro que en el fútbol los resultados mandan y pesan y, bueno, es normal, así es el deporte, ¿no?, aquí hay que ganar y ganar y ganar y cuando no ganas, pues, es difícil. Preguntaba antes un poco por las excepciones por la parte de arriba en el campeonato. Hablaste un poquitín antes, Manolo, de Soslayo, un poquitín de cómo era la situación de la Viles Estadion. Situación difícil y complicada también, pero, bueno, que es un equipo que compite, que da la cara domingo tras domingo y que, bueno, pues, circunstancias de, ahora mismo, uno de, quizá, evidentemente, de los resultados, que lo condicionan todo y de la cabeza, ¿no?, que también va muy ligado, como bien dice Jano, todo esto. Me suena. La cabeza y los piernas, que van un poquitín unidos por un cable que no se ve y que va por dentro, pero que al final… Yo que es un equipo que me enfrenté, es un equipo que te cuesta dominarlos y, claro, a veces les haces un gol y es cuando se pueden venir un poco abajo, pero es difícil, ¿eh? O sea, ellos siguen peleando, siguen peleando y son equipos que la situación en la tabla yo creo que no refleja el trabajo que hacen en el campo, pero como él, el Vallovino mismo, es un equipo muy difícil de ganar, muy difícil, lo pelean todo y además en su campo todavía más, son equipos muy difíciles y dices, joder, pues van ahí abajo y tienen siete puntos, tienen dos puntos, pero, bueno, el Jan era el otro día, les ganó un poco ahí al final también y ves partidos que eso, que pierden, pero pierden por detalles y van ahí abajo. Yo creo que hay muchísima igualdad, en el grupo nuestro por lo menos, que es el que yo sigo y… En el de él lo dicen los números casi. En el de él más, más por eso, porque los números… Hombre, yo lo estoy sufriendo. Están ahí, están ahí. Hay igualdad, aunque… Tú ganas tres partidos y te pones ahí en la zona templada, pero muy bien. Exactamente. Bueno, hombre, si es verdad que ahora, pues, lógicamente ya la primera vuelta más, ahora ya cada vez los puntos, hombre, se van a ir distanciando, lógicamente, si no ganas, si no ganas, no ganas, hombre, llegará el momento que se va a coger un poco de distancia con el grupo, a lo mejor, de esa zona que están diciendo tranquila o tal, pero bueno. También va a cambiar un poquitín la película la segunda vuelta con los regalos de Reyes, ¿no? Que vos trajeron a cada uno. Bueno, lo acertados o desacertados, aunque decía un maestro que para descanse, Adolfo Pulgar, que poco cambian las cosas en la segunda vuelta con los refuerzos de invierno, mal llamados a veces refuerzos de invierno, que a veces lo que hacen es envenenar al grupo. Estino vino en toda la temporada y viene este y pringado ahora y va a ganarme el City y me cago en la… Hombre, eso es… Lo importante es que haga al grupo más fuerte, ¿no? Que sea el mejor jugador y que sea el que va a salvar al equipo, pero sí que ayude a reforzarlo y a hacerlo más fuerte. Claro, si lo debilita, como dices tú, porque diversidad, ¿dónde va este? Pues entonces, más que un regalo… Aportar, aportar. Nos quedamos sin tiempo, me dicen simplemente, bueno, me dicen por la interna que nos quedan tres minutitos, así que voy a aprovechar pues para, como siempre, ¿no? Lanzar un poquitín un alegato para que la gente vaya también a los campos de juego de tercera, para que vayan a ver al proyano, que me da pena, ¿no? Con el fútbol alegre, dinámico, que hacen los chavales del Club Deportivo Proyano y con las ganas, la lucha y el punto de honor que ponen los del Club Deportivo Colunga, que, bueno, pues a los que agradezco que hayan estado aquí. Jano, muchas gracias, mucha suerte, amigo. Muchas gracias a vosotros. Y que sigas ahí en la brecha con el… Sí, ojalá. Ahora ya te metiste en la rueda, ¿no? Sí, sí, sí. Y el equipo de tercera, pues oye. Hombre, estoy a gusto, pero lógicamente lo que hablamos, ¿no? Los resultados mandan y, bueno, esperemos que este domingo salga. Pues a ver si se acompaña, ¿no? Gracias. Y a ti, Manolo, lo mismo, ¿no? Desearte que, bueno, no te voy a decir que seas el más viejo de la categoría, yo no te voy a decir nada de eso, pero que sigan, ¿eh? Vamos a decir longevo, ¿no? Es más longevo de la categoría, entonces, bueno. No sé, tengo que investigar a ver si no fue… Igual fue Alfonso que quiso debilitarme el día que jugué en contra de él para… Investigar. …psicológicamente, para que me afectara psicológicamente. Así me ganó luego, me ganó 2-0. Ahí dice investigar eso, yo investigué cuando vino aquí Dani Castelao para acercirarme que efectivamente era el más joven de la categoría y aquel día creo que le sacaba cinco días a Abraham Albarrán, que estaba entrenador en el Real Avilés, creo que le sacaba cinco, seis, siete días, algo así. Una cosa bastante escasa, así que investiga, te invito a ello. Muchas gracias, Manolo. Gracias a ti. Y mucha suerte, amigo. Muchas gracias. Y a todos ustedes también desearles que hayan pasado un rato agradable hablando de la tercera división, del Club Deportivo Plano, del Club Deportivo Colum, del Grupo A, del Grupo B, de esta categoría. Nosotros ya saben que volvemos el martes que viene, a la misma hora, 9 de la noche, aquí, en su casa, en la Casa del Fútbol Modesto, en esa Asturias Televisión. Hasta entonces, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!